Como he querido, me equivoqué, triste es mi vida Joven, querida, y ese alburo ya lo jugué ¿Para qué quiero vida sin honra? Si malamente jugué Si me matan a balazos que me maten y al cabo hay que Y al borde de amor me gustó, yo no jugué Como era pobre dio mi vida la hipotequé Y todavía valores me sobran Y lo que tú y a José Si me matan en tus brazos que me maten y al cabo hay que Y al borde de amor me gustó, yo no jugué Como era pobre dio mi vida la hipotequé Y todavía valores me sobran Y lo que tú y a José Si me matan en tus brazos que me maten No molestos te levanten y al caso.